Tengo una lista de cuestionamientos muy puntuales con respecto a lo que nos presentaste y respecto a lo que viene siendo la grosa prácticamente lo que es 2019. Tenemos aquí en el presupuesto que estamos hablando, bueno, 2019, 2020 no varía mucho, sobre 55 millones de pesos únicamente para servicios personales, llámese los salarios, capítulo mil. Me gustaría saber, ¿de cuánta es la plantilla que tiene el instituto? De esta plantilla, ¿cuántos maestros tenemos y cuántos de esos maestros son extranjeros? De igual forma, vemos que tuviste en el 2019 dos millones trescientos mil, en el capítulo cuatro mil. Que eso viene siendo prácticamente las famosas y cuestionadas ayudas sociales. ¿Con qué método de transparencia se entregó este recurso? Y lo que se refiere al capítulo tres mil, el presupuesto no se ha movido mucho, son seis millones de pesos. ¿Cómo se ha invertido ese capital en el mantenimiento de las instalaciones? Lo que nos comentaste ahorita es que recibí en el 17 las instalaciones, eso mismo escuchamos el año pasado. No podemos seguir viviendo de lo que recibimos, tenemos que darle para adelante, sacar adelante el trabajo. Hay quejas de que los museos no están en condiciones y tenemos, no es mucho, pero sí hay un presupuesto y donde se tiene que ver que se haya trabajado en él. De igual forma, me gustaría saber qué daños tuvieron las instalaciones por el paso de los fenómenos hidrometeorológicos y acolación de lo que sucedió en el Museo de Bacalar. Pues si contamos en todos los museos con sistemas de videovigilancia y sistemas de alarma, y en qué estado se encuentran. Perdón, porque un servidor ha ido a oficinas de otras dependencias y las cámaras nada más están de adorno, que en efecto estén funcionando. Y que a la postre todos esos sistemas, cuando se dé la inauguración del C5, puedan estar conectadas. O en su defecto, se hagan las gestiones para cambiar los sistemas para que sean compatibles con el C5. Mencionabas que para el 2021, pues no va a haber etiquetado federal. Y me llama la atención, bueno, y me mueve, que la compañía de danza prácticamente vive de este etiquetado. ¿Qué solución tienes tú, estando al frente de la institución, para que esta no desaparezca? Estamos hablando de un presupuesto aproximadamente que llegaba desetiquetado sobre 10 millones de pesos. Y por último, ¿qué opinas de la propuesta de nombrar el 18 de septiembre como Día de los Pueblos Originarios de Quintana Roo? Y sobre todo, tu punto de vista acerca del festival que se pretende hacer, por la iniciativa que tenemos, el TOC-CHOC, que prácticamente se está haciendo y así es en una ocasión, y son recursos de la iniciativa privada como tal. Sí, ¿me pueden dar el audio al diputado? Sí, y para concluir, en las cuentas públicas votadas y autorizadas por la legislatura pasada del 2017, en el último reporte con cierre de marzo de este año, muestra que el Instituto tiene cinco procedimientos de responsabilidad administrativa pendientes ante el órgano interno de control. Y al igual, tienen seis recomendaciones de la cuenta pública 2017, de las seis emitidas nada más se ha atendido una, y cinco tienen en seguimiento. Estamos hablando de cuentas públicas del 2017, y no han terminado de solventar. Ahorita nos presentaste que ya metieron la solventación del 18, ¿qué pasó con lo del 17? ¿Sería cuánto, diputada Presidenta? Muchas gracias, diputado Luis Fernando Chávez. Le cedemos la palabra a la licenciada Jaqueline Estrada para dar respuesta a sus preguntas. Muchas gracias, diputado. A ver, ¿por dónde? Museos. Efectivamente, como comenté hace un momento con los cuestionamientos del diputado, en el tema de los museos les hace falta un buen servicio de mantenimiento intensivo y correctivo a estos espacios, y que, como los hemos recibido nosotros en estas condiciones, pues, se les ha estado dando este mantenimiento, pero no así como el que necesitaría de fondo, que sería un mantenimiento mucho más intensivo. En el tema del presupuesto, capítulo 3000, que usted menciona, tenemos asignado para el año 2020, 6 millones 324 mil 132 pesos. Es un recurso que se destina prácticamente, y está etiquetado así por el capítulo 3000, que es para pago de luz, agua y telefonía de los espacios. Es decir, este recurso es, además de que es un cálculo de que solamente para eso nos alcanza, es un recurso que es etiquetado específicamente en este capítulo 3000, de lo cual no podemos obtener para poder hacer otro tipo de actividades, además de que no alcanzaría este recurso. En el tema del presupuesto del capítulo 4000, que fueron transferencias, asignaciones, servicios y otras ayudas, este mismo año este presupuesto se reetiquetó para el capítulo 3000. Es decir, por parte de la Secretaría de Finanzas del Estado de Quintana Roo, se solicitó que ese presupuesto formara parte del capítulo 3000. Por lo tanto, este año no tuvimos esas transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, puesto que fue etiquetado de esa manera. Tenemos 264 personas de nómina en el instituto, que cuando pasamos a ser parte de subsecretaría a instituto, no incrementó la nómina, es decir, con las mismas personas que estábamos trabajando como subsecretaría, se continuó trabajando como instituto y de ahí mismo, dentro del perfil de compañeros, se crearon las áreas administrativas, jurídicas, de comunicación, que anteriormente tenía la Secretaría de Cultura en sí, como ellas mismas, y de los cuales 74 son maestros que trabajan en las escuelas y en las casas de cultura. Más que nada en las casas de cultura, trabajan estos 74 maestros, ellos que dependen de la nómina del Instituto de la Cultura y las Artes, son mexicanos todos los que están en esta nómina, y se trabaja también con otros maestros, que estos son como colaboraciones artísticas, pero ellos cobran su taller, y esto que cobran es su sueldo de ellos, digamos que no están en nómina en el Instituto de la Cultura y las Artes. Y esos, obviamente, tienen que ser también quintanarroenses o mexicanos, o si son extranjeros, tienen que tener su forma legal para estar colaborando en el Instituto. En el tema del fuerte de Bacalar, que sufrió este daño de robo, no tenemos cámaras de vigilancia, ni tenemos un sistema de alarma para el mismo espacio, por lo tanto no se cuenta con ello, es decir, no tenemos esta seguridad de vigilancia en este sentido del fuerte de Bacalar. Y también el tema de la compañía de danza folclórica del Estado de Quintana Roo, que funciona con una gestión que realizamos año con año, que es parte del AIEC. Este año está dentro de nuestras propuestas, para que pueda haber un etiquetado para esta compañía. Son aproximadamente un millón y medio de pesos que se da en apoyos económicos a los integrantes del ballet. En el 2000, este año que usted comenta del tema de auditorías, nosotros estuvimos trabajando en el 2017 todavía como subsecretaría de cultura, es decir, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo, no estuvo trabajando de manera independiente, sino hasta el año 2018. Es por eso que la presentación de las propuestas, perdón, de los presupuestos que presentamos fueron 2018, 2019 y este año 2020. No sé si se me quedó alguna, alguna duda pendiente que... Quiero... Ya me entró una duda aquí. Mencionas que el capítulo 4 mil en este año te lo sube al capítulo 3 mil, pero aquí lo sigo viendo exactamente igual. Y yo recuerdo que cuando se autorizó el presupuesto siguen siendo los 61 millones. Ya íbamos a conseguir 65, no se logró, se quedó en 61. Y aparte lo de la compra del predio de... ¿Cómo se llama? De Cosmel, que está pendiente. Sí. Lo que está del 2019, recordemos que la glosa es de septiembre hasta agosto. Entonces, ahí tenemos... Me gustaría saber cómo entregaste esas ayudas y a quiénes fueron entregadas. Un tema de transparencia. Sí. Y lo que mencionas de la justificación que en el 17, a pesar de que en el 17 fue decretado el cambio de instituto, tú arrastras con todo. Es más, arrastras el personal. No hay justificación. O sea, tienen ahí pendientes que son responsabilidad y que no pueden ser omitidas por la actual administración que tú encabezas. Sí, en este tema, diputado, del capítulo 3.000 y 4.000, cuando nosotros asignamos este presupuesto, lo reetiquetamos para el capítulo 3.000, que también le podemos mandar esta información específica que usted está solicitando. Cuando existe esta situación, se generan economías. Y de estas economías, ya nosotros no podemos, digamos, acceder a ellas. Porque desde la Secretaría de Finanzas se destinan para algunas otras cuestiones. Pero en este etiquetado sí le comento que se reetiquetó este presupuesto del capítulo 4.000 al capítulo 3.000 y no pudimos tener ese año esas transferencias de asignaciones, subsidios y otras ayudas. En el tema que comentabas de las cámaras, no únicamente en el Museo de Bacalar, en todos los demás museos, ¿no se tiene? No tenemos un sistema de cámaras en casas de cultura, en escuelas, ni en museos. ¿Y los daños por huracanes? Los daños por huracanes, en realidad, este año por esta situación que hemos estado viviendo de huracanes, tormentas tropicales, solamente la casa de Cozumel sufrió algunos daños. Hemos estado también en gestión con el municipio, puesto que tenemos un convenio de colaboración con ellos. Tanto ellos como nosotros hacemos uso de este espacio cultural para presentaciones, actividades, talleres o actividades culturales que se presentan y recibimos el apoyo de ellos para irlos componiendo poco a poco. Solamente fue esa casa de cultura. En Playa del Carmen no tenemos casa de cultura y la de Cancún realmente no sufrió este tipo de daños por el huracán. Oye, y ya me entró otra duda. ¿Cómo sacas recursos para mantener, darle mantenimiento a los inmuebles, museos, casas de cultura? Gracias. Sí, prácticamente el dinero lo tienes etiquetado para otras cosas. ¿Cómo lo obtienes? Realizamos gestiones. De hecho, para la Casa Internacional del Escritor, cuando recibimos la casa que estaba en estas condiciones, el Congreso nos apoyó para este tema. Para la Casa de Cultura de Cozumel, perdón, no de Cozumel, porque en Cozumel no es propia la Casa de Cultura, pero la de Tulum... Próximamente. Próximamente, ojalá. La de Tulum con el municipio. Con el municipio nos apoyamos bastante, puesto que ellos no tienen un espacio, no tienen una Casa de Cultura. y la Dirección de Cultura Municipal y el Presidente Municipal también nos apoyan en este tema. Es como un intercambio de apoyos, porque ellos también realizan actividades. De hecho, muchas de las actividades que realiza el Presidente Municipal de Tulum en nuestro espacio, por ejemplo, solicitan, y le hace falta más cosas, obviamente, pero que la iluminación o lo que se vaya requiriendo en ese sentido. Gracias. Gracias. Ok. Lo del Festival Tolchoc. Lo del Festival... Tu punto de vista. Yo estuve aquí en esa sesión de trabajo, me invitó la diputada Ana Pamplona, para... cuando se estaba trabajando en comisiones, para nombrar el día 18 de septiembre, el Día de los Pueblos Originarios de Quintana Roo. Y obviamente, yo les comenté en ese momento que me parecía una propuesta muy buena, muy positiva, sobre todo porque cuando se hace mención de un día especial para algún tema en específico, es para poder beneficiar a este grupo o a estas personas a las cuales se está haciendo mención de ese día en específico. En este caso es para los pueblos originarios. Y vale la pena que esos días sean reconocidos para salvaguardar lo que es sus costumbres, su cultura maya viva, que actualmente ellos siguen reproduciendo. Y les dije que desde mi punto de vista era muy buena propuesta. También en el tema del festival, obviamente cuando es un día, un día para conmemorar alguna comunidad o alguna lengua, se realizan actividades en torno a ese día y es importante para resaltar, preservar o difundir las tradiciones culturales que hay en torno a esa fecha importante. Entonces, y cuenten conmigo para este tipo de actividades y de eventos. Ok. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.